Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy súper contenta porque hoy empezamos con las recetas de navidad y la primera que os voy a enseñar van a ser estos blinis con salsa tártara y salmón. Ya veréis qué aperitivo más rico y sencillo de preparar. Pues si estáis deseando saber cómo lo he preparado, quedaros a ver el vídeo que empezamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la masa de los blinis. Y para prepararla vamos a comenzar poniendo en el vaso de la batidora un huevo, la leche, la mantequilla que la voy a meter unos segundos en el microondas para que se ponga blandita. Para que os quede así, no hace falta que esté derretida del todo. Incorporamos también la harina y una pizca generosa de sal. Y con una batidora trituramos hasta tener una masa fina y sin grumos. Y muy importante, le vamos a añadir la levadura que casi que se me olvida. Y voy a triturar otro poquito para mezclarla. Y ahora sí ya la tengo lista y fijaos, os tiene que quedar con esta consistencia. Y cuando la tengáis hecha la vamos a meter en un biberón para poder formar los blinis. La dejamos reposar 5 minutos y empezamos a formarlos en una sartén. Ya ha reposado nuestra masa y ahora he colocado una sartén al fuego. Y le voy a poner un chorrito de aceite de oliva o mantequilla. Dejo que se caliente bien. Y con una servilleta extiendo bien el aceite por todo el fondo de la sartén. Y cuando haya cogido temperatura, les vamos dando forma. Y los vamos a hacer aproximadamente de unos 5 centímetros de diámetro. Dejamos un espacio entre ellos para que no se nos peguen. Y como veis es mejor poner la masa en un biberón para poderla dosificar mejor. Pues ahora los vamos a dejar hasta que comiencen a burbujear por encima. Si os fijáis ya están llenos de burbujas y ahora les vamos a ir dando la vuelta. Los dejamos hasta que se hayan dorado por el otro lado y los sacamos. Pues mirad, ya tienen colorcito y los vamos a ir retirando. Y estas simpáticas tortitas, como las llamaríamos aquí en España, son típicas de la cocina rusa y otros países eslavos. Donde las preparan de diferentes maneras. Y continuamos haciéndolos hasta terminar con toda la masa. Pues ya tengo todos los blinis listos y quiero que veáis como han quedado por dentro. Son como pequeños bizcochitos que quedan muy jugosos y que están buenísimos. Pues ahora vamos a continuar preparando la salsa tartara que va por encima. Y mientras lo reservamos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta salsa. Y montar los blinis. Vamos a comenzar picando los ingredientes principales que lleva nuestra salsa. Uno de ellos es la chalota que yo ya la tengo muy finita picada. Y los otros son los pepinillos y las alcaparras que las vamos a picar también. Y lo vamos a picar hasta que nos quede así de pequeñito. Y cuando tengamos ya los pepinillos bien picaditos vamos a picar también las alcaparras. Para picar las alcaparras las aplasto un poco con el cuchillo antes. Y después las voy cortando. Para dejarlas del mismo tamaño que los pepinillos. Pues ya las tengo también picadas. Y ya podemos empezar a preparar la salsa tartara. Vamos a necesitar mayonesa. Que la podéis comprar o si lo preferís la podéis hacer casera. Para prepararla en casa tenéis un vídeo en mi canal de YouTube. Que os lo dejaré abajo en la cajita de información. Y le vamos a poner los pepinillos y las alcaparras picadas. La chalota. Y perejil fresco picado que yo lo tengo congelado. Lo mezclamos todo junto. Y ya tenemos la salsa lista. Si nunca la habéis probado está buenísima con pescado frito. Os recomiendo que la probéis. Y con esto preparado ya podemos comenzar a montarlos. Vamos a coger una bandeja de presentación. Y vamos colocando nuestros blinis encima. Y le ponemos a cada uno de ellos un poco de la salsa tartara encima. Y ahora vamos a ir cogiendo los trozos de salmón y colocándolos encima. Lo que hago es que cojo el trozo de salmón, lo envuelvo un poco y lo coloco. No me tiene que quedar perfecto. De hecho queda mucho más bonito si lo ponemos de una forma irregular. Y para rematarlos le vamos a poner algunos un poquito de cebollino por encima. Y a los otros unas poquitas de huevas. Pues ya los tenemos listos. Y mirad que pinta más buena tienen. Pues espero que os haya gustado esta primera receta. Quiero que me dejéis un montón de deditos arriba. Que la compartáis con vuestros familiares y amigos. Y que os suscribáis al canal para no perderos ninguna de las recetas que os esperan durante todos estos días. Y yo por hoy ya me despido. Pero recordad que estoy aquí de nuevo mañana con otra nueva receta. ¡Hasta luego!